Pese a los acuerdos alcanzados en Santiago tras una reunión maratónica entre el ministro de Hacienda Mario Marcel y los principales gremios del transporte terrestre, la movilización que lleva adelante la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte continuará hasta que no se resuelvan sus demandas. Así lo dio a conocer el gremio a través de un comunicado en el que explicaron que los servicios continuarán suspendidos de forma indefinida, ya que el representante de los gremios, Sergio Pérez, no los representa. Si la reunión fue una propuesta, no es algo que está definido. ¿Cuándo empieza a registrar? No tiene fecha de empiezo, ni término. ¿Cuál es el estado? ¿Cuándo seguir movilizados hasta que tengamos algún asentamiento? Pese a la negativa de los transportistas agrupados en la Confederación Fuerza del Norte, la cual agrupa a conductores desde Arica hasta Paine, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, respaldó la movilización de los conductores del norte. La movilización de los colegas dirigidos por el colega Cristian Sandoval, la hacemos propia. Ellos están reclamando por el tema del alza de petróleo semanal y el tema de la violencia, la seguridad. Y es este último tema uno de los más sensibles para los transportistas. Afirman que las carreteras del norte se han vuelto cada vez más peligrosas para ellos, sobre todo en la región de Coquimbo. En Troncal Norte, en la COPEC de Juan Soldado, en Serena, en el Cruce de la Higuera, donde son los pocos estacionamientos que tenemos privados y que cuentan con vigilancia, igual hoy día están siendo abordados. Entonces el descaro es demasiado grande ya que las policías se ven llevadas a pasar y no pueden hacer nada sobre esto. Por eso hoy nuevamente las rutas de la segunda región amanecieron parcialmente bloqueadas, restringiendo el tránsito solo de vehículos de carga, pero permitiendo el paso aseguraron a los camiones que surten combustibles a los diversos centros de expendio de la región. Bueno, yo creo que para Antofagasta no han tenido mayor problema, han abastecido la ciudad. Yo creo que esto ha sido la mejor muestra de parte nuestra, de seguir que la ciudadanía se mantenga con normalidad. Las medidas acordadas entre los principales gremios de transporte de carga terrestre y el ministro de Hacienda Mario Marcel se estableció un valor fijo del litro de combustible diésel por tres meses y la modificación del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, o MEPCO, a una modalidad quincenal. Y esperamos que cada vez los distintos actores que están implicados en esta situación se vayan sumando, porque la disposición además que hemos visto de los dirigentes nacionales que lideran los gremios de camioneros. La paralización fue convocada el jueves pasado por la gremial de transportes como consecuencia de los reiterados hechos delictivos que han sufrido los conductores de camiones, sumado a la constante alza en el precio de los combustibles, entre otras problemáticas. La paralización fue convocada por la gremial de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte.